Echando fuera el demonio, el mudo habló Eso indica que el problema de este hombre por el cual no podía hablar No era porque era mudo de nacimiento Ni porque sus cuerdas vocales estaban dañadas Sino porque el espíritu inmundo que había en él Le ataba su garganta para que no pudiera hablar Era la función de ese demonio Producir mudez en el cuerpo de este hombre Pero cuando el demonio se fue Sus cuerdas vocales fueron liberadas Y él comenzó a hablar La imposibilidad que había en su cuerpo Desapareció porque el diablo que estaba en él se fue Y hay muchas historias que mencionan Que las enfermedades de mucha gente Su fuente eran los demonios Pero cuando Cristo echaba fuera esos demonios La persona podía volver a usar sus habilidades Hay mucho aquí que sus enfermedades Vienen por casa a causa de influencia demoníacas Por eso es importante orar Para que todo espíritu de enfermedad Sea desalojado Sea quitado La mujer engordada Jesús dijo Esta era y es hija de Abraham Y estaba atada El diablo la había atado por un espíritu de enfermedad Por 18 años Hasta que fue tocada por el poder de Dios Y el demonio que había en ella se fue Espíritu de parálisis Espíritu de ceguera Espíritu de sordera Gente con espíritu de diabetes Demonio que provocan enfermedades De diabetes De cáncer Hay miles y millones de personas Bajo la influencia de los demonios Con enfermedades malignas En Ecuador Vimos cosas impresionantes Dios comenzó a tocar a la gente Y cuando comenzaron a salir todos los demonios Una mujer Eso lo tenemos en video Por su parte íntima Salió una especie como de un pequeño animal vivo El poder de Dios cayó sobre ella Y el demonio salió de esa forma Algo horrible El poder de Dios puede hacerte libre De una forma real No existe lo imposible Para el poder de Dios Si hay fe Dios puede hacer cualquier cosa Puede hacer cualquier cosa El ministerio de sanidad y milagro Estaba presente en los discípulos Cuando Pablo fue a una ciudad llamada Listra Dice aquí Y cierto hombre de Listra estaba sentado Imposibilitado de los pies Cojo de nacimiento que jamás había andado Este oyó a Pablo hablar El cual fijando en sus ojos Viendo que tenía fe Para ser sanado Dijo levántate Y ponte ese derecho Y al instante el hombre saltó Y caminó Cuarenta no sé cuántos años El cojo de la hermosa tenía cuarenta años Este era cojo de nacimiento Su enfermedad no era un espíritu inmundo Era una enfermedad Posiblemente también Era algún espíritu inmundo Pero lo cierto es que era Cojo de nacimiento No se podía enderezar No podía caminar Nunca había andado Estaba imposibilitado de los pies Que imposibilidades habrá en tu cuerpo Parálisis, cegueras, cáncer, tumor Cualquier imposibilidad puede ser quitada Esta misma noche Por el poder del Espíritu Santo de Dios Hay alguien que diga aleluya Pero fíjate algo Dice y este oyó hablar a Pablo Y este oyó hablar a Pablo El cual fijando en él sus ojos Le puso atención a lo que Pablo hablaba Y la fe que él necesitaba Para ser curado Le fue suministrada Por medio de la predicación Del apóstol Pablo Y dice que Pablo mirándolo Se dio cuenta que tenía fe Para ser sanado Una traducción dice Y Pablo por el don de discernimiento Pudo discernir Que tenía fe para ser sanado Si tú no prestas atención A lo que estoy hablando No te crea que te va a levantar De esa silla de rueda Por arte de magia El poder de Dios viene por fe Y la fe viene por oír Y si usted está ahí esperando Ah cuando el pastor va a llorar Yo le pongo atención Usted se va a morir enfermo Porque la fe viene por oír La palabra de Dios Él es el autor y el consumador De la fe Yo creo lo que dice Jesús Estas señales seguirán a lo que creen El apóstol Pablo le dijo Al hombre de listra Levántate y anda En el nombre de Jesús Y aquel cojo Se le enderezaron los huesos Los pies Y fue totalmente curado Sanado El poder de Dios Entró a sus huesos A su cuerpo Le dio la fuerza La habilidad Y lo que no podía hacer Comenzó a hacerlo Porque el poder de Dios Estaba dentro de sus huesos Como puede caer Dentro de tu hueso Hoy Como puede caer Dentro de tu cuerpo Aleluya Ya Ya Se acabó Este es el momento Hay una unción Para sanar enfermo Aquí ahora mismo La unción de milagro Está sobre todos ustedes Vamos Comiencen a alabar a Dios Y a recibir sus milagros Vamos Comiencen a decir Lo recibo Lo recibo El tumor que tiene Lo va a expulsar El cáncer estomacal Lo va a vomitar La úlcera La va a vomitar ahora El tumor que tiene En tu parte vaginal Va a salir ahora La próstata Se va a sanar El demonio de cáncer Va a salir El espíritu de enfermedad Se va a ir En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Todo espíritu de demonios Todo demonio De enfermedad Que hay en este lugar Yo le ordeno Que salga de los huesos Que salga de la carne Que salga de la piel Que salga de los cuerpos Que salga de la cabeza Que salga de los órganos Demonio de enfermedad Espíritu de hechicería Espíritu de brujería Espíritu de magia blanca Espíritu de magia negra Espíritu de parapsicología Demonio de adivinación Toda herencia de maldición Toda maldición generacional Se rompe ahora En el nombre de Jesús Alabe a Dios Ahí está sucediendo Alabe a Dios Alabe a Dios Ahí está sucediendo Alabe a Dios Ahí está sucediendo Alabe a Dios ahora Levante su mano Donde usted está Y diga conmigo Soy libre En el nombre de Jesús Vamos Dígalo Soy libre Todo, todo Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Por la fe Se fue el diablo Por la fe Te soltó el cáncer Por la fe Se fue ese parálisis Por la fe El ojo ciego se abre Por la fe El soldo Oye Por la fe Sanidad en la piel Ahora, ahora, ahora Demonios que haya Aquí presente Salgan de los cuerpos Salgan de los cuerpos Rómpanse las cadenas Rómpanse las cadenas Rómpanse las cadenas Satanás Te reprendo En el nombre de Jesús Alabe a Dios 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 Está hecho El Espíritu Santo Se acaba de mover Entre usted y ahora Esa hinchazón Acaba de bajar Esa barriga dañada Acaba de sanarse Este riñón Acaba de sanarse Esa bárvula tapada Acaba de abrirse Alaba a la gloria De Dios Ese dolor Acaba de desaparecer Ahora mismo Esa columna torcida Se enderezó Oh gloria Ese, ese, ese Tumor en la garganta Se está desapareciendo Ahora Ahora por el poder Del Espíritu Santo De Dios Estoy mirando Aquí a la parte derecha Estoy mirando Como hay un ser Caminando entre ustedes Estilpando enfermedades Alaba Los que hay ángeles Moviéndose Alaba Los que hay ángeles Moviéndose Alaben a Jesús Hay ángeles Moviéndose entre ustedes Y ahora Operan, operan, operan Milagro operativo Están operando Tumores Están operando Los corazones dañados Están operando Sus órganos Hígados nuevos Páncreas nuevas Sonda Están operando Están operando Están operando Están curando Están siendo sanados Las enfermedades Están yendo De sus vidas Ahora En el nombre De Jesucristo De Nazaret Hay operaciones De huesos Hay rodillas nuevas Hay mujer Mujer Usted La del bastón Suéltese Bastón Suéltelo Y camine No, no Quédese allí Entonces Suéltelo Bastón Quítaselo Si se cae Del piso No pasa El poder de Dios Te está sanando Allí Ahora Huesos torcidos Se enderezan Huesos torcidos Se enderezan Huesos torcidos Se enderezan Piernas Huesos Si no está sana Déjela Yo no la llame Al que yo no llame No pase Devuélvala Que hoy El Señor va a obrar Déjala allí Déjala ahí En el nombre Poderoso de Jesús Ahí está sucediendo Quiero Ujieres Con esta hermana Ujieres Hembras Allí 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 No pase A nadie Que no esté Tocado por el poder De Dios Ahora el poder De Dios Está cayendo allí Ahora el poder De Dios Está cayendo allí Pásela Ahí está el poder De Dios Operando aquí Operando 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 Cuidado camarógrafo Si la pisa Ahí está el poder De Dios Operando Ovarios Nuevo Ovarios Nuevo Órganos Nuevo Ojos Nuevo Riñones Nuevo Crea curvatura Los pies planos Crea muelas Nueva Crea dientes Nuevo Ahí está el poder De Dios Soplando Soplando Sanidad Allá atrás Aquí adelante Alaben a Dios Si Dios No lo sanó No lo pase No es su tiempo Póngalo ahí Siéntalo allá Siéntalo allá Hasta que Dios Hasta que Dios lo sane Dios el que tiene que sanar Dios el que tiene que obrar Ahí está sucediendo Ahí está sucediendo Traigan la gente que está tocada La gente que está cayendo Muevese el poder de Dios Algo está pasando Su gloria está bajando Ángeles se está moviendo Vamos Ahí está Ahí está Poder de Dios Poder de Dios Toca Poder de Dios Toca Levante su mano Donde usted está allí Cierra sus ojos Por favor Y comienza a decir Aleluya Comienza a alabar a Dios Comienza a alabar a Dios Comienza a alabar a Dios Se van las malicias Se van las enfermedades Se van las enfermedades Algo está pasando Los cielos Ahí está sucediendo Ahí está Suéltala Tráigame esta mujer allá Mi maela allá al frente Allá ve un espíritu sobre ella Ve un espíritu sobre ella Suéltala En el ver allá Atrás de ti Atrás de ti En el nombre de Jesús Ahí se está moviendo Suelte las muletas Salga de la silla de rueda El poder de Dios Se está moviendo Aleluya Pastora 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 El Espíritu Santo Me dice esto Viene una nueva etapa La etapa del dolor Ha pasado Viene una etapa fresca Un aceite fresco Un aceite fresco Miles de mujeres Tú va a llevar Tú va a llevar avivamiento Yo sé que a veces Uno no quiere moverse Pero hay un Hay 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 un río Dentro de ti Que va a brotar Para muchas mujeres Y vendrán De todas las naciones De muchos pueblos Vendrán Y será Algo nuevo Pasa con Con esta Mujer de Dios Alguien Alguien alabe a Dios Fuera enfermedades Fuera estomacales Enfermedades Estomacales Allí está Dele tiempo Al Espíritu Santo Ahí se está moviendo Algo está Muchachos Síganme el paso Por favor Ahí está Si alguien Cae al lado tuyo Ayúdalo Tráelo hasta aquí Remasama Muévete con más Pon uno acá Y muévete con más Ahí está Moviéndose El Espíritu Santo Más Eres libre Eres libre Esmael Traime esa persona Eres libre Suelta Demonio de enfermedades Suelta Espíritus malignos Fuera 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 Sigo orando Sigo orando Sigo orando Allí hay libertad Allí hay libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están atacando Y los demonios se están abriendo Y los demonios se están abriendo Recibe 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 No hay enfermedad Recibe No hay cautividad Recibe Recibe ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están abriendo Ángeles se están abriendo Y los demonios se están abriendo No hay cautividad Sigo orando allí Sigo orando allí Algo está el Espíritu de Dios Gracias Allí hay libertad El piano Dame Dame una adoración Solo de piano Aleluya Aleluya Esa Solo para tomar los testimonios Por favor Sigo orando Espíritu Santo Sigo orando Espíritu Santo Sigo orando Está orando Espíritu de Dios allí Está orando Espíritu Santo Barón Está orando Espíritu Santo allí Está orando Espíritu Santo allí Mano Julio ponga atención Está obrando el Espíritu Santo allí Gracias Señor Más Que se rompan esas cadenas Que se enderecen los huesos torcidos Que se creen dientes, muelas nuevas Que haya tímpanos nuevos En el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu de enfermedad Sean expulsados Gracias Padre Allá atrás, allá está ocurriendo algo Recibe sanidad Recibe liberación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sed sanada Sed sanado En el nombre de Jesús Levanta tus manos Y conmigo ahora Libres Sanos En el nombre de Jesús Amén Hecho está Dar un aplauso al Señor Aleluya Escuche bien Comienza a buscar Lo que usted tenía allí Porque usted acaba de ser sanado Por el poder de Dios Por el poder de Dios Vamos denle un aplauso a Dios Vamos a tomar un testimonio Gracias Espíritu Santo Paso algo con este hermano Pastor Pastor En el momento que usted comenzó a orar Dice que él sintió como un fuego Que se convirtió en un frío Que recorrió todo su cuerpo Él me dice que el año pasado Él fue atropellado Manejando en su moto A él le hicieron una cirugía Y tenía fierros En las dos piernas Él no podía caminar En la pierna de este lado Específicamente No la podía doblar De hecho Él venía con una muleta Porque no se podía apoyar Y en cuanto sintió la presencia de Dios Cuando usted estaba orando Él comenzó a moverse Y ahora se puede hasta agachar Puede caminar No necesita apoyarse Él puede levantarse Y darle un aplauso a Jesús Camínenme hermano Usted no podía caminar Sin nada con muletas Vamos camine, camine Gracias Señor Ese milagro acaba de empezar En su cuerpo ¿Cómo se siente? Pues agradecido Gracias a nuestro Dios Y me siento muy emocionado Me siento muy contento ¿Qué sintió? ¿Sintió algo usted en su cuerpo? Un calor frío Como un calor pues en mi rodilla Sintió un jalón en la rodilla Porque no me podía ni agachar Así como me agacho ahorita ¿No te podía agachar? Así no podía ¿Cuánto tiempo llevaba Sin agacharte así? 18 de octubre del año pasado Del año pasado Agáchate, vamos a ver Ahí está, mire eso Otra vez, otra vez Mire eso Tenía una varilla Pero el Señor la sanó Dios te bendiga Vamos a dar un aplauso a Dios ¿Qué pasó con la señora? Pastor Pastor Ella hace 10 años Estaba montando a caballo Cayó del caballo Y se lastimó la columna A causa de eso No podía agacharse No podía caminar bien Y en cuanto usted Comenzó a orar Ella dice que sintió un fuego Que se le quedó en la espalda Y que le recorrió las piernas Y ahora se puede agachar ¿Te dolía? ¿No te podía agachar? ¿Cómo? Me dolía cuando me agachaba Ya no te duele No, ya no Levanta tus manos Jesús te sanó A Él sea la gloria ¿Estás sano? ¿Qué pasó con ese Señor? Mi pastor Me dice que en noviembre Hable duro, no lo oigo Dígame En noviembre del año pasado Él tuvo un accidente En su trabajo Lo operaron de la rodilla Él no podía mover Nada de su rodilla De hecho vino en muletas Aquí están Y ahora ya No podía fincar Exactamente ¿Siente algún cambio, mijo? Sí, un cambio ¿Qué cambio sientes? No podía caminar sin muletas Y ahorita sí lo estoy intentando Puede dar pasito Da pasito Vamos a ver No podía fincarlo así Ahora lo está fincando Gracias Levanta tus manos Creemos que ese milagro Se completa En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte A Jesús Tumores Hernias Fibromas Todo eso desapareció Por la fe En el nombre de Jesús ¿Cuánto levantan sus manos Y alaban a Dios? Vamos Denle un aplauso fuerte A Jesús Hay una adoración Que estaban cantando Señor mi Dios Esa Por favor allí Levanta tus manos Hay muchas sanidades Milagros Que usted la va a testificar Luego Pero por causa del tiempo Quiero Y ver Bien rapidito Para compartir Un mensaje Que Dios le manda A esta iglesia Algo muy breve Apóstol Me da el tiempo De unos 15 minutos Más 20 Aleluya Está hecho Tú estás sana Tú estás sana Tú estás libre Dale el aplauso Y la gloria a Jesús Mi corazón En toda la Casa Tú agradece Tú agradece Tú agradece Tú agradece Tú agradece Cántale con todas mis fuerzas Mi corazón En toda mis fuerzas Gracias En toda mis fuerzas En toda mis fuerzas En toda mis fuerzas Cánale con todas mis fuerzas Cánale con todas mis fuerzas Gracias nuestro Dios Cuanto da un aplauso a Jesús Quiero Que si tienen su Biblia La abran conmigo Quiero compartir dos Dos cosas Unos quince minutos Y quiero que pongan atención A esta palabra por favor El libro de Ajeo capítulo Uno Versículo catorce Abran su Biblia si la tienen Y leanlo Ajeo capítulo uno Versículo catorce Cuanto dicen aleluya Alguien ya lo tiene Ajeo uno catorce Y despertó el Señor El espíritu de Sorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y despertó el espíritu Del sumo sacerdote Josué Hijo de Josadac Y el espíritu De todo el remanente Del pueblo Y vinieron y comenzaron La obra En la casa En la casa Del Señor De los ejércitos Levanta tus manos Le voy a pedir a mi hijo Ven Hace una oración corta Muchacho Profeta Levanta tu mano Para que El espíritu de Dios Acomode lo espiritual A lo espiritual Levanta tu mano Y ora Será tus ojos El hermano Ismael Va a orar Para que este mensaje Pueda ser entendible En tu corazón Padre en el nombre Poderoso de Jesús De Nazaret Oramos Espíritu Santo De Dios Para que tu espíritu Se mueva En cada corazón Y toque Cada espíritu Y cada alma Que esté en este lugar Señor Que la palabra Que traerá El hombre de Dios Pueda tocar A cada corazón Y pueda transformar El corazón De piedra Al corazón De carne Padre En el nombre Poderoso de Jesús Reprendemos Todo espíritu De distracción Que va a querer Distraer la gente Del mensaje Sino que se enfoque En lo que tu traiste Hoy esta hermosa noche Que las almas Sean salvas Que la gente Sean transformada Y que la persona Reciba Un don nuevo Algo fresco Una unción Un aceite Fresca Padre En el nombre Poderoso de Jesús Que tu aceite Sea derramado Sobre cada uno De ellos En el nombre Poderoso de Jesús De Nazaret Amén Y amén Dale un aplauso A Jesús Si estás aquí Cuando le hablé A la pastora Fue porque vi Sobre su cabeza Como un río Que comenzaba A brotar Viene algo nuevo Pastor Viene algo nuevo Quiero Darle El mensaje Que recibí Del Señor Y me digo Habla esto Sorobabel Era un gobernador A quien Dios Había desafiado Para hacer Cosa que humanamente Él no podía Dios le habló De construir El templo Y de devolver La gloria Que una vez Tuvo el templo Esa gloria De Salomón Volver a construir Un templo Cuando Sorobabel Escucha lo que Dios Le está diciendo Él entiende Que no puede Y que no tiene La fuerza El capítulo El verso Que hemos leído Dice que En ese tiempo De Sorobabel Aparte de que No había plata Ni oro mucho Ni tenía un gran ejército Había un problema Había un adormecimiento Espiritual Y cuando hay Adormecimiento Espiritual Por más que Tu profetiza A la gente Y le hables Ellos no despiertan No reaccionan Porque están Adormecidos Espiritualmente Y cuando Estás adormecido Espiritualmente Eres ciego A la visión Eres insensible A las cosas Espirituales Y eres Muy centrado En las cosas Materiales Y muy apagado A las cosas Espirituales Así que Lo primero Que hace Dios Es que envía El profeta Ajeo Con un espíritu De avivamiento Para despertar Ajeo llega En medio De un pueblo Adormecido Estaba dormido El gobernador Estaba adormecido El sacerdote Y estaba adormecido El pueblo No había Forma De Dios Hacer algo Porque había Un pueblo Un gobernador Y el sacerdote Estaba dormido Pero Dios Envía Ajeo En medio De la frustración Y en medio De 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 la De la lucha Espiritual Y de De la Mortandad Que estaba Experimentando En esos días Israel Dios envía Ajeo Y le dice Así dice Dios Y comenzó A hablar Ajeo Y mientras Ajeo Hablaba El espíritu De Dios Comenzó A moverse Y a despertar El espíritu Del pueblo A mí me gusta Mucho Los profetas Como Ajeo Como Ezequiel Como Jeremia Como Nehemias Porque son Profetas Que no Esperaban Tener un ambiente Para profetizar Son profetas Como Ezequiel Que llegó A un valle De hueso Seco Y dijo Aunque no Haga coro Aunque no Haga alabanza Aunque no Haga quien Me apoye Así dice Jehová Y esa palabra Estremeció El cementerio Dios Va a levantar Gente Que va a Trastornar La atmósfera Y el ambiente Gente Que va a llegar A pueblos Donde nadie Alaba Y cuando ellos Lleguen Van a alabar Gente Que van a Moverse En Dios Y van a Llegar A ciudades Y a Países Que no Creen En milagros Pero el Poder De Dios Estará Con ellos Y van A querer En los Milagros Vienen En los Días Donde Aparecen Los Ezequieles Que no Necesitan Escenario Que están Con el Oído En el Cielo Y la Boca La Tienen En la Tierra Gente Que están Conectada Con el Cielo Que cuando Hablan Cosas Suceden Diga Conmigo Y despertó Dios El Espíritu De Todo El Pueblo Un Ministro Un Pueblo Adormecido Es un Pueblo Enruina Espiritualmente No me Digan Que eso Es Trueno Estamos Hasta Con Trueno Hoy Un Pueblo Adormecido Un Ministro Adormecido Es un Pueblo Enruina El Pueblo Jamás Avanza Si Está Adormecido Cuando El Pueblo Despertó La Biblia Dice Que Comenzaron A Trabajar En La Casa De Dios El Sacerdote Se Sacudió Y Volvieron Los Sacrificios Y Volvió La Invocación A Dios Sorobabel Se Sacudió El Gobernador Despertó Y Comenzó A Trabajar A Favor De Construir La Casa De Dios Dios Te Espiritual No 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 Lo Entendieron Dios Te Trajo Este Domingo Este Domingo 3 De Septiembre Para Despertarte De Todo Adormecimiento Hoy Se Despierta Los Dones Espirituales Hoy Se Despierta El Espíritu De Oración Hoy Se Despierta El Espíritu De Ayuno Dios Va A Despertar El Evangelista Que Está Dormido Dios Va A Despertar El Sacerdote Dios Va A Despertar A Los Profetas Así Ha Dicho El Señor De Los Cielos Para La Nación Tonturas Las Grandes Cruzadas Vienen Con Más Fuerza Dios Va A Meter Su Poder En Cada Departamento De Esta Nación Viene Un Despertar Desde El Altar Hasta El Último Viene Un Despertar Y Así Dice El Señor Aquí Yo Soy Dios Y Mi Mano Se Va A Mover Y Voy A Posicionar A Mis Sielos En Posiciones Del Gobierno Porque Voy A Cambiar Leyes Voy Y Honduras Será Llamada Centro De Avivamiento De Centro América Alaba La Gloria De Dios Dios Va A Despertar Esta Nación Y Va A Despertar Las Otras Naciones Oh Yo Estoy Como Un Profeta Como Dice Como Dice Como Dice Como Dice Un Profeta Estoy Lleno De Poder Y Del Espíritu De Dios Y No Se Preocupen Por Los Recursos Pues Mis Hijos Que Están En Honduras Le Voy A Mover El Corazón Y Van En Villar Miles Y Millones De Dólares Para Que El Avivamiento Se Lleve A Cabo La Plata Y El Oro Viene Porque La Obra De Dios Tiene Que Continuar Alguien Grite Amén Sigo Paro Sigo Paro Dile Alguien Se Va El Adormecimiento De Tu Vida Se Acabó Esta Vida Seca Se Acabó Esta Vida De Mortandad Se Acabó Este Letargo Que Si Viene El Culto De Oración Arrastrando El Pie Que Si Voy Que Si No Voy Que Si Sigo Que Si Paro Fuera Espíritu De Chapulín Dios Te Sacude Viene Un Despertar Para Ti Viene Un Despertar Para Ti Viene Un Despertar Para Ti Esa Lengua Que No Hablaba La Vas Hablar Esa Visiones Que No Tenía La Vas A Volver A Tener Esos Sueños Que Ya No Tienes Lo Vas A Volver A Soñar El Ángel Volverá Hablar Contigo Volverá Oír La Voz De Dios Volverá A Tener Las Visiones Alaba Lo Que Está Aquí Alaba Lo Que Está Aquí Yo Siento Un Despertar Yo Siento Un Avivamiento Que Va Fluyendo Alaba La Gloria De Dios Dios Usa El Profeta Geo Para Despertar Al Pueblo Pero Envía Otro Profeta Y Es El Profeta Zacarías Ya Termino En Unos Minutos La Biblia Dice Sorobabel Despierta Apóstol Le Crea Dios El Sacerdote Despierta El Pueblo Despierta Están Trabajando Pero Hay Un Problema No Hay Fuerza No Hay Plata No Hay Oro Y Sorobabel Tiene Miedo Y Dice El Ejército De Los Egipcios Nos Va Destruir No Hay Ejército Conmigo No Hay Oro Entonces Entra En El Escenario Zacarías Y Dice Así Dijo El Ángel Alabado Sea La Gloria De Dios Dios Le Manda Un Mensaje A Sorobabel Y Le Dice No Es Con Fuerza No Es Con Ejército Es Con Mi Espíritu Ha Dicho Dios Hay Alguien Que Puede Entender Eso Es Con Mi Espíritu Ha Dicho Dios Es Con Mi Espíritu Ha Dicho Dios Te Está Hablando El Dios Que Le Hace A Los Truenos Su Mensajero Y A Los Ministros Llamas De Fuego El Dios Que Comienza Y Termina El Dios Que No Pierde Las Batallas Y Le Dice Zacarías Sorobabel Dios Me Dijo Que Tú Tienes Miedo Dios Me Dice Que Tú Le Estás Preguntando Que Con Qué Fuerza Se Me Apareció El Ángel De Jehová Mira Esto Y El Ángel Que Hablaba Conmigo Responde Y Me Dijo No Sabe Que Es Esto Y Dije No Señor Mío Entonces Respondió Y Me Habló Diciendo Esta Es La Palabra De Jehová Para Sorobabel Que Dice No Es Con Fuerza No Es Con Ejército Es Con Mi Espíritu Ha Dicho Jehová El Señor Y Oye Lo Que Dice Pastora Y Dice El Ángel Dile A Sorobabel Para Que Le Diga Al Monte Quien Eres Tu Gran Monte Delante De Sorobabel Será Reducido A Llanura Y A Nada Delante De El Dios Le Dice Sorobabel La Montaña Que Hay Delante De Ti La Voy A Remover Tu Quien Eres Monte Delante Del Enviado Tu Quien Eres Delante Del Hombre De Dios Oye Lo Que Te Dice Dios No Hay Monte No Hay Hechizo No Hay Gobierno No Hay Brujería No Hay Poder Diabólico Que Pueda Será Reducido A Nada Dios Dice Honduras Yo Voy A Reducir Los Montes Yo Voy A Reducir Los Montes Esas Oposiciones Que Hay Para Que Hagas La Obra De Dios Será Reducida A Nada Pues Dios Te Dará La Victoria Alguien Dígame Alguien Dígame Amén Y Mira Lo Que Dice Dios Esto Me Gusta La Mano De Sorobabel Eso Le Está Diciendo El Ángel Dile La Mano De Sorobabel Echará El Cimiento De Esta Casa Y Su Mano La Acabará Eso Me Sacudió Eso Me Sacudió Porque Dios Le Está Diciendo Dile A Él Que Lo Que Él Comience Yo Le Voy A Poder Para Que Lo Termine Dile Que Las Mimas Manos Que Echan El Cimiento Son Las Manos Que Van A Terminar Lo Que Dios Comenzó Contigo Dios Lo Va A Terminar Contigo Lo Que Dios Te Digo Que Va A Ser Alaba Lo Que Reina No Hay Cris Que Detenga La Mano De Dios No Hay Fuerza Que La Haga Retroceder Eso Me Impacto Porque Le Digo Dile Que La Manos Que Comienzan Son Las Mismas Manos Que Terminarán Te Podré Enfermar Pero No Te Va A Morir Hasta Que No Vea Lo Que Dios Dijo Podrá Temblar La Tierra Pero Tú Vas Seguir Vivo Te Levantará Con Dolor De Cabeza Pero Tú Vas Seguir Vivo Te Va A Doler Los Huesos Pero Tú Vas Seguir Vivo Porque Tú Eres Un Simeón Tú No Te Muere Hasta Que No Vea Lo Que Dios Te Prometió Grítalo Grítalo Yo No Me Muero Hasta Que No Vea Sama Yo No Me Muero Hasta Que No Vea Lo Que Dios Me Prometió Yo Yo Necesito Que Yo Necesito Que Alguien Celebre Esa No Me Muero Hasta Que No Vea Lo Que Dios Me Prometió Yo Soy Simeón No Veo Muerte Hasta Que No Vea Habrán Días Difíciles Habrán Días De Lágrifas Habrán Días De Dolor Habrán Días Donde No Tiene Ánimo Habrán Días Donde Quieres Desaparecerte Han Habido Días Donde Yo Llego Arrastrando El pie Al púlpito Pero Llego Y Cuando Me Dio Coronavirus Yo Llegaba Así Era Pero Llegaba El Coronavirus Mató A Todo El Que Su Propósito Terminó Porque El Que Tiene Un Propósito No Lo Mata Ni El Corona No Lo Mata Nadie No Lo Mata Nada Hasta Que Que No Termine Contigo No Hay Virus No Hay Cancer Nada Te Puede Cortar La Vida Lo Que Dios Digo Que Tú Vas A Ver Lo Vas A Ver Lo Que Dios Comenzó Contigo Lo Va A Terminar Contigo El Que Comenzó La Buena Obra La Va A Terminar Hace Años Cuando Estaba En Estados Unidos Ahí Bueno Teníamos Unos Cuantos Tres Cuatro Cinco Años Dos Tres Años Dos Entramos Con Una Visa Religiosa Y Ya Se Estaba Venciendo Llamamos Abogados Y Todos Nos Dijeron Ustedes No Califican Para Residencia Tienen Que Hice Y Lo Va A Decir Aquí Para Que Ustedes Sepan Que Los Pastores Sufren Mucho A vez Un Grupo De Líderes Me Amenazaron Comandar Una Carta Migración Para Que Me Deportaran Por Envidia Por Envidia Porque Yo No Dice Nada Lo Único Que Yo Hacía Era Tener La Unción Y Dijeron Hay Que Sacar A Ese Hombre De Kansas City Y Hicieron Una Iban Hace Una Carta Y Me Amenazaron Con Llamar Migración Eso Hace Muchos Pastores Endemoniados En Estados Unidos Cuando Los Miembros Se Levan Que Ya No Quieren Estar Con Ellos Llaman A Migración Para Que Glorio De Dios Hay Gente En Vídeos Mire Y Era Una Zozobra Y Era Una Incertidumbre Y Yo Lloraba Yo Estaba Atemorizado Yo Estaba Yo No Sabía Qué Hacer Y Una Noche Estoy Que No Sé Qué Hacer Y Que Amenaza Que Van A Llamar Migración Que Van A Deportarme Y Ya Que Yo No Califico Y Que Ya Yo No Sé Que Hacer Hijo Más Pequeñito Mío Recién Nacido Uno Tres Meses Comenzó A Gritar Dormía Con Nosotros Porque Era Muy Pequeño Estaba Gritando Y De Pronto Yo Digo Llamo A Mi Esposa Mi Amor Que Tiene El Niño Y El Niño Se Paró Hermano Y Se Sentó En La Cama Y Comenzó A Señalar Un Cuadro Que Había En La Cabecera De La Cama Y Yo Llorando A Dios Y Cuando Él Señaló El Cuadro El Cuadro Tenía Un Texto Que Decía Estad Quieto Y Conocer Que Yo Soy Jehová Mi Mano Está Extendida Y No Haga Que La Haga Retroceder Yo Te Digo Algo A Ti Lo Que Dios Comenzó Contigo Ni Los Envidiosos Lo Van Impedir Nada Lo Sigo Paro Sigo Paro Así Que Mi Esposo Y Yo Estaban Muy Turbado Cuando El Señor Nos Dio Esa Palabra Y Yo Volví Y Hablo Y Nos Dijo Lean Y Yo Nunca Me Acuerdo Iban De Vacaciones Y Má Estaba Chiquito Cuando El Señor Nos Dijo Abra La Biblia Y Cuando La Abrimos La Abrimos En Isa Que Decía Mi Mano Está Extendida Quien La Hará Retroceder Se Hará Como Yo Dije Y Como Yo Lo Determiné Sometimos Los Papeles Por Fe La Residencia Que Cosa Todos Los Abogados Dieron Que No Calificaban Pero Cuando Dios Tiene Un Plan Dios Cambia Todo Yo Recuerdo Que Vino El Oficial De Migración Un Americano Alto Un Americano Y Llegó A La Día De La Mañana Como Un Malto Un Lunes Y Preguntó Por Mi Entró Yo Llegué Y Él Hablando Inglés Me Dijo Llévame Donde Tú Predica Porque Quiere Saber Si La Verdad Que Nosotros Lamos Pastores Y Yo Dije Si 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 Se Acercan De Yo Predico Tamarrao El Poder De Dios Le Va Hacer Algo Cometió El Errol De Pararse And Yo Me Paro Eso Cuando Teníamos La Iglesia Más Pequeña Y Cuando Se Paró Dijo I Feel The Presence The Lord Yo Siento La Presencia De Dios Lo Que Dios Tiene Contigo No Lo Va A Parar Nadie Ahora Escucha Esto Él Le Dice No Es Con Fuerza No Es Con Ejército Es Con Mi Espíritu Ha Dicho Dios Oye Lo Que Le Dice Dios No Es Con Fuerza Pero Cuando Tu Busca Apóstol Una Traducción Más Pegada Al Hebreo Dice Algo Raro Oye Lo La Traducción No Dice De Esa Forma Lo Dice De Otra Forma Dice Así Que El Ángel Me Explicó Dios Le Está Mandando Un Mensaje A Sorobabel Y Es El Siguiente Sorobabel No Hace Falta Que Sea Poderoso No Ni Necesita Un Gran Ejército Lo Único Que Necesita Es Mi Espíritu Porque Yo Soy El Todopoderoso Hay alguien Que Puede Alabar A Dios Vengo A Hablar A Gente Sin Fuerza Vengo A Decirle A Gente Que No Puede Vengo A Decirle Que Tú No Tienes Que Ser Fuerte Para Hacer Cosas Fuerte Tú No Tienes Que Ser Poderoso Para Hacer Cosas Poderosas Tú No Tienes Que Ser Rico Para Comprar Lo Que Tú Necesites El Espíritu De Dios Si El Espíritu De Dios Está Sobre Ti Tú Vas Hacer Cosa Que Nada Puede Hacer Humanamente Yo No Sé Si Lo Entendiste Dile Alguien No Tiene Que Ser Poderoso Para Hacer Cosas Poderosas El Poderoso Es Dios Lo Que Tú Necesitas Es El Espíritu De Dios Tú No Necesitas Ser Sabio Para Hacer Cosa De Sabio Tú No Necesitas Ser Ligero Para Ganar La Carrera Lo Que Necesita El Mimo Espíritu Que Estaba Sobre El Lía Que Lo Hizo Ligero El Mimo Espíritu Que Estaba Salomón Que Lo Hizo Sabio Esta Noche Dios Te Trajo Para Llenarte Del Espíritu Que Llenó A Sorobabel Esta Noche Alguien Tiene Que Alamar A Dios No Necesitas Ser Inteligente Para Triunfar Como Pastor Porque El Espíritu Te dará La Inteligencia No Necesitas Ser Grande Para Crecer Lo Que Necesita Es La Fuerza Del Espíritu Santo De Dios Lo Que Necesita Por Eso Es Que Dios No Se Goza Con Los Caballos Ni Con Los Jinetes Sino Con Lo Que Confían En Él Aquellos Confían En Carro Y En Caballo Más Nosotros Jehová Esperaremos Por Eso Es Que Dios Usa Un Pequeño Como David Para Matú Gigante Como Goliat Por Eso Es Que Dios Usa Un Tal 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 Tamudo Para Hacer Temblar A Egipto Por Eso Es Que Dios Usa Un Josué Un Servidor Para Abrir El Jordán Alguien Tiene Que Alabar A Dios Por Eso Dios Usa Un Llorón Como Jeremia Para Traer La Palabra De Dios Para Que La Gloria sea De Dios Y No De Nosotros Esta Gloria Este En Vaso De Barro Sabe Por Que Mucha Gente Deja De Avanzar Deja De Crecer Porque Ellos Esperan Tener Para Luego Hacer Lo Va A Repetir Ellos Esperan Tener Para Luego Hacer Cuando Dios Te Hablo De Hacer Un Proyecto Dios No Está Pensando En Tu Fuerza Sino En La De Él Si El Apóstol Hubiese Esperado Tener Millones Para Construir Esto No Lo Construye Usted Está Escuchándome Lo Que Necesita Es Confiar En Dios Tener Fe Del Que El Que Te Habló Como Abraham Es Fiel Y Que Va A Cumplir La Promesa Que Ha Dicho Para Tu Vida Cinco Minutos Termino Termino Con A Vez Hermanos Músicos Y Todos A Vez Dios Tiene Que Esperar Que Se Muera Toda Tus Fuerzas Para Poder Hacer Su Obra A Dios Le Encanta Mandate Aplaudir Cuando Te Cortaron Las Manos Te Dice Corre Cuando No Tiene Pies Te Dice Compra Cuando No Hay Dinero Te Habla De Cosas Grandes Cuando Hay Cris Porque Así Es Dios Dios De Dios Y Señores De Los Señores Dios Te Manda Empujar Cuando No Tienes Fuerza Para Que Tu Fuerza No Sea Tu Fuerza Sino Tu Fe Nunca Menosprecie Cuando Dios Te Habla De Cosas Grandes Tú No Tienes Ni Con Que Hacerlo El Mayor Error Que Puede Hacer Es Mirar El Mirarte En El Espejo Para Ver Si Tu Califica Dios No Escoja Lo Calificado Él Califica Lo Que Escoge Jesus Genesis 15 Te Daré Un Hijo Oye A quien Le prometo Un Hijo Un Anciano Con Una Mujer Anciana Y Eterin Y Sabe Cuando Dios Le Da El Hijo Cuando Ya Tiene 75 Años 100 Años Dios Esperó 25 Años Que Abraham Se Le Fuera La Fuerza Para Él Comenzar La Biblia Dice Y Ya Casi Como Muerto Su Cuerpo No Por Eso Dudo Sino Que Creyó Dice Y Sara Recibió Fuerza Por Fe Dios Llama Sara A Parir A Dar A Un Hijo Cuando No Tenía Fuerza Para Empujarlo Pero Por La Fe Le Dio Fuerza Para Empujarlo Profetizo Que Tu Fuerza Viene De Camino Tu Finanza Viene De Camino Tu Bendición Viene De Camino Dile a Alguien Prepárate Cuando Tú Lees Hebreo Once Dice Se Hicieron Fuerte En Batallas Mire Yo lo voy a dejar Aquí hermano No Importa Que Tu Enemigo Se Am Fuerte Que Tú El Que Lo Va A Vencer Es El Fuerte De Lo Fuerte Vamos Vamos Alaba La Gloria De Dios No Importa Que Tus Enemigos Sean Más Poderoso Que Tú Dios Lo Va Vencer Por Medio De Tu Debilidad Alguien Alguien Alabe La Gloria Tus Tus Enemigos Escucha Esta Parte Se Hicieron Fuerte En Medio De La Batalla Eso Está En Hebreo Las Batallas En Vez De Debilitarlo Lo Ejercitaron Y De Cada Batalla Salían Más Fuerte Y De Cada Batalla Tenían Más Fe Y De Cada Filiteo Confiaban Más Cada Batalla Que Has Vivido En El 2023 Te Hizo Más Fuerte Para El 2024 Alaba Lo Que Está Aquí Cada Batalla Que Has Vivido Te Ha Fortalecido No Te Debilite No Dude Pues El Que Comenzó La Obra En Ti Él La Va A Terminar Él La Va A Terminar Lo Voy a Decir Carmado Para Que Lo Entienda Mejor No Necesitas Ser Fuerte Para Hacer Cosas De Fuerte No Necesitas Ser Grande Para Hacer Cosas De Grande Lo Que Necesita Es El Espíritu De Dios Si El Espíritu De Dios Está Contigo Eres El David Que Tumba Goliat Eres El Sansón Que Mata Los Filisteos Eres El Saúl Que Vence Al Ejército Si El Espíritu Está Sobre Ti Eres El Moisés Que Divide El Mal Rojo Si El Espíritu Está Sobre Ti Eres El 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 Espíritu Está Sobre Ti Nada Te Va A Detener Nadie Te Va A Detener Te Lo Voy A Repetir Se Hicieron Fuerte En Batallas Sacaron las fuerzas de su debilidad Cuando le dijiste a Dios no puedo Entonces dijo ahora yo puedo Cuando le dijiste a Dios hasta aquí llego Él dijo ahora yo comienzo Porque Dios lo único que busca de ti Es que confíes en Él Es que creas en Él Es que tengas fe en Él Porque Él es quien pone el querer y el hacer ¿Escucháis? Jesús Yo estaba invitado a un lugar Era un campamento en México Yo no estaba invitado a ese lugar Pero por alguna razón alguien me metió Me invitaron y fui Y cuando yo fui en la noche Me tocaba de una conferencia al mediodía Pero yo fui una noche antes Había mucha gente Yo vi que se manifestaron unos demonios Con el predicador que estaba predicando Y vi que le dieron golpe al predicador Y era un predicador famoso Y yo dije bueno si a este le dieron golpe Y a este lo golpearon A mí me matan mañana Se me entró Se me entró un nervio Que yo no podía ni dormir Amanecía en vigilia Y no era porque quería Era porque no podía dormir del miedo Tanta gente Y no sabía que iba a ser Se me cerró el estómago Y me quedé en ayuno Y mi compañero le decía Wow varón está ayunando Y no sabía que era el que el estómago Lo tenía cerrado del miedo No sabía que iba a ser Me sentía como un niño inofensivo Y decía que voy a hablar Que voy a predicar Que voy a decir Se han pasado todos estos grandes predicadores Y aún un demonio los acudió A mí me rompe el cuello Llegué temblando El Señor puso en mi espíritu Y me dijo Habla del Espíritu Santo Y yo comencé a hablar del Espíritu Santo A todos los jóvenes Algunos se adormecían Y se dormían Porque habían terminado de comer Era un campamento Y yo hablando del Espíritu Santo Cuando de pronto Escucho la voz de Dios Que me dice Ya hablaste del poder Del Espíritu Santo Ahora demuéstraselo Demostrémosle el poder Y yo dije ¿Cómo? Pero y cómo demuestro el poder Y en eso veo una muchacha Que tiene un cuello ortopédico acá Y está así dolcía Y me dijo Llámala Y dije Yo muerto de miedo Y si Señor y si Y si no se sana Me digo Llámala Y Dios peleando conmigo Hay que contar las cosas Porque a muchos de ustedes Les pasa eso Y yo Señor Y si no sucede Y yo muerto casi de miedo Le dije Hermanita Usted venga Quiero hablar por usted Y la puse ahí Y dije Ya le prediqué el mensaje Ahora se lo voy a demostrar Y yo Señor No falle No falle No falle No falle No falle Y cuando le puse la mano La muchacha comenzó a temblar El cuello torcido Se le enderezó Se quitó el cuello ortopédico Comenzó a dar de vuelta La cabeza Sana Y yo dije Wow Wow Y cuando me iba a ir Suben una paralítica En silla de ruedas Y me la ponen al lado En el altar Y yo miro Y digo Ay Padre Que voy a hacer Y yo quiero salir Por otro lado Pero la única Salí de esa Y le digo Señor Y ahora ¿Qué hago con esta muchacha? Y yo oigo Cuando mi espíritu Escucha al Espíritu Santo Que le dice Que me dice a mí Haz lo que hacen Los predicadores ¿Qué hago? Ponle la mano encima Y si no se sana Y me digo Ese no es tu problema Es el mío Tú le pones la mano Es que sana soy yo No eres tú Así que yo agarré Y temblando Oiga La muchacha Tenía un accidente De cuatro años Y no caminaba La trajeron A la silla de ruedas Y yo Más asustado Hermano Que una gallina Estaba yo Que una guinea Y así le puse la mano La gente pensaba Que yo estaba temblando De la ansiedad Del miedo Y le puse la mano Así temblando Y ya mira El Señor es maravilloso Dios mío Le puse la mano encima Y dije Señor Haz lo que tú quieras Y de pronto Un poder cayó Sobre mi cabeza Y yo comencé A sentir un fuego Un fuego Un fuego Un fuego Un fuego Un fuego Que me inundaba Los huesos Los huesos Y el fuego Me salió del brazo Se le metió A la cabeza A la muchacha Y eso está en video Eso está en YouTube Y se le metió El fuego A la muchacha Y la muchacha Comenzó a temblar Salió de la silla De ruedas Temblando al piso Se arrastró En el piso Y brincaba En el piso Y de pronto Los huesos Se soltaron La pierna Se enderezó La muchacha Se puso de pie Comenzó a caminar Y cayó La gloria De Dios En ese lugar Yo te digo Algo No es con fuerza Es con mi espíritu A mi yo el Señor Aunque sea temblando Hazlo Mi pregunta Mi pregunta es El ángel le dijo Zacarías Dile a Zerobabel Que es mi espíritu Que es lo que necesitas Al espíritu Quiero hacer una pregunta ¿Quién en esta casa Quiere ser lleno Del espíritu De Dios ¿Dónde están los que necesitan Al espíritu de Dios? Levanta esas manos Tu socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y que hizo la tierra No te preocupe ¿Cómo será? Preocúpate Por seguirle creyendo A Dios ¿Quién anhela Al espíritu Que Dios puso En Zerobabel? ¿Dónde están? Levanten sus manos Yo no sé si Si podrán pasar acá Apóstol Lo oramos desde aquí Pero ¿Quién quiere? Ese toque Fresco del Espíritu Santo Levanta tus manos Mi amor ¿Quién? ¿Quién lo anhela? Allá atrás ¿Quién lo anhela? ¿Sabe qué? Ustedes mujeres Que son los primeros Que están ahí De pies Yo quiero que Están los primeros Venir aquí A ustedes Lo vamos A ungir Lo que anhele En su presencia Levante Levanten sus manos Todo el que quiera Muévase ¿De dónde está? Él te va a tocar Jesús Mi amado es El más bello entre Mi chárez Mi chárez Mi chárez Y mi chárez Mi amado es El más bello entre Mi chárez Mi chárez Mi amado es El más bello entre El más bello de milhares, de milhares Jesús Levanta tus manos donde estás El más bello de milhares, de milhares El más bello de milhares El más bello de milhares Jesús 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 Padre Jesús Dios Te ruego Dios Que en el nombre de Jesús Jesús Sople Un viento fresco Un viento fresco Jesús Un viento fresco Ahí está el poder de Dios Orando en lenguas Orando en lenguas Jesús Allá atrás Jesús 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 Mi Amado Es el Más bello en Te Mis llanes Y mi llanes Mi Amado Es el Más bello en Te Mis llanes Y mi llanes Toma la mano de tu hermano Que está cerca de ti por favor Vamos a hacer una oración aquí Levanta, levanta esas manos Cierra tus ojos allí En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Que un aceite fresco venga sobre ti Que un aceite fresco venga sobre ti Lenguas de fuego Bautismo del Espíritu Santo Más, más, más Más, ahí está, allá atrás Aquí al frente, a los lados, en el medio Soplando, ahí está soplando Y llenar el cuerpo Que es el Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Recibe Recibe Más lejos, más poder Más poder Más poder Es Cristo, es Cristo Más poder Recibe Con fuego Más Como emprendí En vos Lléname Lléname De nuevo Llénalo, llénalo, llénalo Lléname 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 Con tu Esencia Lléname Lléname Con tu Poder Lléname Lléname Con tu Amor Recibe 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 Tu Espíritu Desciende Desciende como fuego Como el pentejo ser Y llename de fuego Y llename de fuego Espíritu Desciende Desciende como fuego Como el pentejo ser Y llename de fuego Y llename Y llename Y llename Y llename Con tu presencia Y llename 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 Espíritu Espíritu Desciende como fuego Como el pentecostés Y lléname de fuego Espíritu 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 Que desciende como fuego Como el pentecostés Y lléname de fuego Amén Amén Aleluya No pare, no pare Adore, adore Adore, adore Aleluya Esta calle Glorios La que estábamos practicando Gloria Está en este lugar Gloria Está en este lugar Se envuelve Y me envuelve más Tu gloria Tu gloria Está en este lugar Se envuelve Y me envuelve más Tu gloria Está en este lugar Se envuelve Y me envuelve más Tu gloria Todo está pasando Los cielos Se salgan bien Tu madre Se está matando No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu De Dios Allí hay libertad Hay una gloria De Dios Aquí Algo está cayendo Aquí Y algo está cayendo Aquí Levanta tu brazo Se adora Y es tan fuerte Sobre mí Mis manos Levantaré Y su gloria Toca Algo está cayendo Aquí Algo está cayendo Aquí Es tan fuerte Es tan fuerte Es tan fuerte Sobre mí Mis manos Levantaré Mis manos Levantaré Mis manos Levantaré Y su gloria Toca Me llamo aquí Y está cayendo Su gloria Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Está aquí Y está cayendo Su gloria Su gloria Señor Quiero agradecerte Con todo mi corazón Por este tiempo Tan maravilloso Que nunca olvidaremos Por lo que has hecho En Harvest Le damos un aplauso Esta noche Con toda nuestra fuerza Y damos un grito De júbilo Al Dios Eterno Escuche No se me muevan Deme un minuto Quiero Pastor Harrigan Puede venir Por favor Pastor Harrigan Quiero que Tome algo En sus manos Queremos saludar Al mundo Tome algo En sus manos Y levántelo Y salude al mundo Desde el ministerio Internacional La cosecha En San Pedro Sula Y Honduras Decimos Gloria a Dios Pastor Pastor Apóstol Profeta De todo Evangelista Maravilloso Queremos Mi esposa y yo Queremos agradecerle Levante las manos Todo el ministerio La cosecha Levante sus manos Y diga con fuerte voz Gracias Pastor Harrigan Le gustaría que volviera El próximo año El pastor A Honduras Les doy una noticia 27 de abril Honduras celebrará 18 cruzadas simultáneas Y el pastor Harrigan Predicará En San Pedro Sula Afuera Ahí afuera Tendremos una mega Una mega cruzada Nosotros agradecemos Profundamente A Dios Por la vida Del pastor Y tendremos A su hijo Ismael El 2 de 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 diciembre En el gran congreso De jóvenes Y Y pronto Tendremos A su esposa En un evento De mujeres Aquí en la cosecha Así Correcto Muchas gracias Un aplauso al Señor Por la vida Del pastor Harrigan De su equipo Apreciamos Profundamente Gracias iglesia Se han portado Maravillosamente Buen viaje Excelente fin de semana Para todos Su gloria Sea sobre ustedes Buenas noches Y el Señor Me ha conquistado Me ha hecho Un conquistador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!